¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer spots Ya sabéis, esto que tanto os gusta Y hoy es que hoy os traigo... a ver Me siento un poco mal, la verdad, por subir este tipo de vídeos Pero no, es broma, voy a traeros en el fondo unos spots mega guarros En plan, son súper cochinos, la verdad Pero oye, podéis rascar muchas kills con ello Y podéis jugar un poco con la mente de los enemigos Actualmente ya sabéis como yo me tomo el juego Así que tampoco creo que estos spots sean el infierno, ¿no? Al final siempre tienen counter Lo único es que, bueno, si vosotros los conocéis Pues podéis aprovecharos un poquito de ellos Por supuesto, siempre, pues, sin atravesar paredes ni hacer cosas raras, ¿no? Ya sabéis, son spots legales, digamos Entonces nada, vamos al medio Vamos a empezar con el primero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a venirnos al mapa de Villa con alguien con escudo desplegable Una vez que vengamos aquí con escudo desplegable Aquí hay un búho, que bueno, que ya me lo he cargado, ¿vale? Ahí está, ¿veis? Aquí está Qué mal rollo, ¿no? Bueno, hay un búho Ok, entonces os lo cargáis, te pegáis ahí un culatazo Y una vez roto, lo que vamos a hacer va a ser colocar un escudito aquí, ¿vale? No hace falta tampoco ser muy meticuloso Simplemente en diagonal, lo más pegado al mueble Una vez colocado ahí nuestro querido escudo Lo que vamos a hacer va a ser sortearlo Y nos vamos a subir encima de esto Y diréis, ya, mi huele, ¿y ahora qué? Ahora, ojo, ojo, pie, ojo Ahora podemos hacer lo siguiente Y es que nos podemos venir encima de esta silla Y desde esta silla podemos correr Y subirnos a esto, ¿vale? Para conseguir, pues, un ángulo brutal Hacia la zona de abajo Podemos romper esto Y también conseguir un muy buen ángulo ahí O inclusive a esta zona Podemos romper esto Y también conseguir un ángulo muy fino Hacia observatorio Vale, ahí lo tenéis También bastante guapete Que yo creo que no se va a esperar absolutamente nadie Igual hacia allá Podemos conseguir esto también Y si nos movemos aquí donde está Nuestro amigo el conejo Bueno, también podemos Se pueden hacer muchas cosas aquí, ¿vale? Podéis también haceros este angulillo Y aquí desde el conejo Pues también podéis Enganchar por encima de la caja Esta negra A los que piquean desde puerta Que eso sí que no se lo va a esperar Absolutamente nadie De igual manera Podemos venirnos aquí Y cambiar de posición, ¿vale? También podemos Bueno, la verdad es que nunca lo he probado Porque siempre me he movido Hacia la izquierda Creo que es más útil Pero oye ¿Para qué están los vídeos de spots? Pues para ver Ahí está Que también nos podemos subir aquí Lo que pasa es que es eso Aquí yo no me subo por esto básicamente Aunque podéis coger desde aquí Un ángulo más fino Hacia la zona de escaleras Hacia aquí abajo Lo mismo con esto, ¿vale? Podéis abrir todo esto Y tener ahí un ángulo Incluso a cocina O sea, esto es una locura O sea, ángulos Ángulos party, ¿vale? Esto ya os digo que Mola muchísimo No sé si te puedes subir No Hubiese estado gracioso, ¿no? Que te pudiese subir ahí Pero no Ya veis que la verdad es que Bueno, los ángulos son buenos De pelotillas, ¿no? Y fijaros que si los atacantes piquean Pues obviamente al mirar No van a mirar ahí Me de mira ahí, ¿ok? Y lo mismo por puerta principal Y de paso Os lo voy a combinar este Os voy a enseñar otro spot ¿Vale? Cuando piquen esta zona Tampoco se van a esperar que Ahí, ahí, allá Y os voy a combinar con otro spot Que hice el otro día Que me gustó Que es que había una persona en baño ¿Vale? Estábamos en directo Y me dijeron Está en baño, córtale ¿Y qué hice yo? Me cargué esto ¿Vale? Y si os cargáis esto Y os tumbáis aquí ¿Vale? A ver Espera, es que me salió Ah, no, espera Os cargáis, sí Y os tumbáis aquí Me salió el otro día Que no lo he probado nunca Y yo creo que hay que romper esto ¿Vale? No, es que se me ha roto Se me ha roto mal Se me ha roto mal Se me ha roto mal Pero bueno, da igual Bueno, como podéis ver Aquí tenemos pixel Hacia la entrada ¿Vale? Justo de baño Entonces si queréis cubrir baño Que sepáis Que tenéis este pixel Y esto Si no se hubiese roto mal Creo que si hoy nos tumbamos Y no están estas maderas También tenéis el pixel Pero bueno, de pie Lo podéis tener ¿Vale? Para jugar un poquito Pues ahí Entonces bueno Que sepáis Que es Bueno, es bastante Bastante bueno El pixel Y ahora sí Vamos con más spots Bueno, vamos con un ángulo En este mapa La verdad es que bastante curioso Porque este mapa ya está bastante Trabajado Podríamos decir Que la verdad es que me ha gustado bastante Yo creo que tiene muy buen Bueno, muy buen uso Y nada Lo que hay que hacer es Lo siguiente ¿Vale? Vamos a abrir esto Así Bien abierto De hecho vamos a abrirlo un poco más Que no me fío de mi precisión ¿Ok? Ahí Y también vamos a abrir Pues Donde suele abrir la mira ¿No? Que es Aquí Todo esto Lo abrimos todo así de cuajo ¿Vale? Cierto es que ahora la escopeta de Kai No es lo que era Pero bueno Más o menos ¿Vale? Abrimos ahí Y una vez que esté todo abierto Con el señor Kai Lo que tenemos que hacer es Venirnos por aquí Y subirnos a este Bueno, a esta cosa negra Entonces nos cargamos los ordenadores Para tener todo el espacio posible Y nos subimos a ella Hay que buscar un vault Pues ya sabéis Un poquito lateral Para que no ocurra eso Pero bueno Si no A ver Si no os queréis rayar Tampoco os motivéis Es que subirse ahí Tampoco es fácil Subiros aquí al sofá Que es la parte más sencillita Y desde aquí Vale Vamos a cargarnos eso Tenemos un pixel Fijaros que no ha abierto del todo bien Es que es complicado Hasta que pilláis un poco Como hay que abrirlo todo De hecho Es que parezco Parezco tonto Mira Ala Abierto Vale Vamos a abrir todo esto Pero bueno Ya habéis visto Estáis viendo donde están impactando las balas Bueno Estas no sé si han sido Las de abriendo Pero Fijaros Vamos a abrir esto bien Vamos a volver a subirnos A lo que viene a ser el sofá Esto obviamente con Kaid No, vale O sea Con Kaid sí Porque tiene la escopeta Pero esto si lo abre otra persona Mejor Y desde aquí Tenéis un ángulo Si quitamos todos los libros Estos también A justamente Aunque no lo veáis El pixel Vale De la puerta Es un poco una pasada Cuando se pone alguien se ve Claramente Ahí fijaros que están los servidores O sea que el pixel es tremendo Vale Fijaros Esto es la pared Esto Es que no sé cómo deciros Eso es como el final de los servidores Ok Vamos a ir para allá Para que veáis El pedazo de ángulo Es que es súper largo Es una pasada Pero oye Si pusean full por ahí Y queréis una posición save Es una auténtica pasada Vale Fijaros Estas balas Donde han impactado Esta bala Donde ha impactado Y donde estaba apuntando Que no sé si se verá Es esto No sé si hay balas Por aquí impactadas también No las veo Bueno es que aquí Sí, sí se quedan las balas Bueno pues No las veo Pero vamos Básicamente fijaros que El pixel que estamos cogiendo Desde aquí se ve más claro Es ahí O sea Súper largo Ok Así que nada Ahí tenéis ese pedazo de ángulo Que es un poco una locura ¿No? Recordad quitar estos libros Para ver bien Y nada Vamos con más spots Mapado de Oregón Vamos a ver aquí dos spots El primero Que lo tengo por aquí apuntado Es de señor Santiago del Río Que nos enseñaba Una garra de caíd Un poco chiqui ¿No? Digamos Recordad que el otro día Bueno hace tiempo os enseñé esta Que nos la pasaban también Y ahora vamos a ver una Que es para esta hatch Que bueno Es una garra de caíd Que no sé hasta qué punto Merece la pena ponerlo Yo creo que merece la pena Lo típico De que acabas de reforzar Ha empezado la ronda Y no quieres bajar otra vez Para poner la garra Entonces podéis hacer lo siguiente Que es tumbaros aquí Y clavar la garra lateralmente En una de estas cajas O vigas ¿Vale? Fijaros Esa aún se ve Hay que buscar un poco El ángulo Bueno se ve Entre comillas Entre comillas se ve Porque tampoco te pienses Es que Eso a ver Lo van a Se van a fijar Y lo van a ver Así que fijaros que Queda bastante disimulada De todas formas Se puede meter más Esta no sé por qué No me deja recogerla Por algún motivo extraño El juego ha dicho que no Pero vale Fijaros que Podemos buscar O incluso aquí ¿Vale? El ángulo Para esconder la garra Y que fijaros No se vea nada Ok Y ahí ahora sí que no se ve Incluso si me agacho No la veo Tendría que tumbarme Y nadie se va a tumbar A buscar una garra Aquí ¿Vale? Así que ahí tenéis Esa garrita Que nos la pasaban Y ahora os voy a enseñar Otro spot Que conozco yo Que bueno Es más bien un angulillo Está bien Es un angulillo aquí en Oregón Y nada Lo que tenemos que hacer Es venir por aquí Tenemos que cubrirnos aquí Romper esto Y a su vez Romper esto De aquí Ok Y como podéis ver Tenemos ángulo Hacia toda la zona De main lobby E incluido Las escaleras de subida O de bajada Por si queréis cortar Alguna rotación O si sois defensores Que sepáis que podéis jugar Con esto Con esto ¿Vale? Podéis jugar con Estos angulillos Que la verdad es que No va nada mal A su vez también podéis abrir esto Para holdear La puerta De entrada O sea Aquí tenéis un ángulo De estos Un poco Un poco exagerados ¿No? Un poco de estos largos Que a mí también me gustan Y nada Ahí lo tenéis Fijaros ¡Op! 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 Ábrete Ábrete que veamos la calle Bueno Se ve la furgoneta Ahí estáis viendo Por aquí también podéis cortar Directamente hacia Hacia la zona del Classroom ¿No? Ahí está O sea Desde aquí podéis cubrir un montón Y la verdad es que mola Bastante Esto con una mira también Puede funcionar Ponéis aquí una mira Agachada Y desde arriba A la que os levantéis Podéis enganchar Pero bueno Habría que abrir todo esto Pero bueno Se puede Se puede La verdad es que queda muy guay Tendría que hacer un destruyendo Este mapa Molaría bastante Ahora que lo pienso Para encontrar también Nuevos ángulos Bueno Más spots Procedemos Procedemos ahora Con el mapa de Canal Iba a decir Channel Channel número 5 Bueno Mapa de canal Spot warro Donde los haya este Spot de agujero de bala Para pillar respawn O sea Pillar respawn Ya es warro Pues hacer un agujero de bala Para ello Ya es como El colmo de la guerrería Pero bueno Yo ya Sabéis como me tomo Este juego ¿No? Como habíamos dicho antes ¿Qué tenemos que hacer? Pues si os fijáis En la barricada ¿Vale? Tenemos la X Esta de aquí Obviamente vamos a coger Este respawn Para quien esté un poco desubicado De los que piquean por aquí Entonces Aquí siempre se mira Pero claro Si ves que está abierto La gente se va a mosquear Pero si no ves nada No te vas a mosquear Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? De hecho Os lo voy a mostrar ahora Esperad Vamos a reforzar esto otra vez Para que se vea Cero Y vamos a abrir esto Ok Ahí está Ahí abriendo la calle Bueno Y aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Veis estas motas Que hay justamente A la altura media de la X? Pues justamente En estas motitas ¿No? Vamos a pegar el tiro Y como veis El ángulo es justo A detrás Del Bueno Del cacharro este ¿No? De la cobertura Por la que se suele Uno asomar Fijaros las balas Han ido directas Aquí ¿Ok? Y eso es justo La cabeza De los que piquean por aquí El cristal obviamente Se agujerea Entonces es lo único Que tenéis que tener en cuenta De hecho Lo que podéis hacer Es Quitar el cristal En plan abrir la ventana Quitar el cristal En defensa Y volver a poner la ventana ¿Ok? Para que quede un poco más Disimulado Pero bueno Aún así yo dispararía Con el cristal puesto Porque ya os digo Que no se va a ver nada ¿Vale? Fijaros Obviar que están los cachos rotos Pero Que no se ve Que no se intenten engañar Porque no se ve absolutamente nada Y vosotros desengancháis Sin ningún problema Lo único difícil De estos spots Es Bueno Que tenéis que tener precisión Tenéis que tener cuidado Y tenéis que saber Donde se hace el agujero de bala Pero bueno Con estas guías Ya veis Que fijaros El agujero de bala Es perfecto Para pegarle la cabeza O pegar por aquí O donde queráis ¿Vale? Así que Ahí lo tenéis Vamos ahora con el último spot Last Last spot Como bien hemos dicho Mapa de consulado Y aquí Vamos a hacer lo siguiente Perdona Tenéis que Romper esta parte ¿Vale? De la Digamos De la mesa Podéis romperlo De una piña de impacto Podéis romperlo así A golpes Podéis Pegarle tiros Que igual es más efectivo ¿No? Que está dando Culatazos Pero bueno También Hacéis el agujero más grande Pero a su vez también Pues gastáis balas Entonces bueno También lo podéis hacer así Ya os digo A culatazos La cosa es que Peléis un poco esto ¿Vale? A ser posible todo Ok Fijaros Hacemos así Todo lo que os digo Que a tiros Perdéis muchas balas Si tenéis algún compañero Que lleve escopeta Pues os ayuda Y si no pues Me he quedado sin balas En la deagle Si no A culatazos Aunque tardéis un poquito Como este punto se tarda en pusear Os da tiempo ¿Vale? Y una vez que hayáis hecho Esto Lo que vamos a hacer Va a ser colocar Una cámara de Valkyria Debajo de esta mesa Y esta cámara Ahí va Se me ha escapado Esta cámara Bueno Ha caído un poco mal La podéis poner un poquito más arriba Pero esta cámara Ahora con No esta no Con eso roto Tiene visión A todo el pasillo Por si pusiesen Por ahí Es una cámara interesante La verdad Porque desde aquí al fondo Es algo complicada de ver Van a estar piqueando A esta altura Van a estar asomando Y ver la cámara Si no está encendida Es complicado Si si está encendida Pues más de lo mismo Sobre todo teniendo en cuenta Que van a llevar Mirillas largas Lo más seguro Sobre todo Quien pusiera por este pasillo Así que nada Ahí tenéis la cámara Y estos son todos los spots En el día de hoy Espero que os hayan molado Mucho Y como siempre Nos vemos muchachos En otro vídeo Y seguramente Mientras estéis viendo esto Estaré en directo En Twitch Por si queréis Pasaros Así que nada Nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y later Chao Chao ¡Suscríbete!